Junín de los Andes se encuentra en la provincia de Neuquén, en el departamento Huiliches, así se denomina este lugar, este departamento de esta provincia, y Junín de los Andes tiene 16.000 habitantes y a diferencia de lo que puede ser San Martín de los Andes, que está catalogado o autocatalogado como aldea de montaña, esto sería un pueblo de montaña. Este es, digamos, más auténticamente lo que representa la provincia de Neuquén, con sus habitantes, en el mezcla criolla o mapuche, es muy bonito. Esto, caminamos por calles de piedra, sí, calles de tierra, y bueno, se respira un aire a pueblo. Se escuchan los gallos, la gente se conoce, te saludan con respeto, es hermoso. Y no te encuentras con la locura de ir a un centro turístico masivo, donde todos están apurados y los corren, todos te quieren vender. Acá no. Hoy fuimos a la panadería Lourdes, una de las mejores de acá, cola de 10 personas, todos esperando, tranquila, charlando. Este, el señor que te atiende, los empleados de aquí, con mucha masabilidad, preguntan dónde vas, qué haces. Este, se respira un aire propio de ese pueblo que uno ha perdido en las grandes ciudades. Así que bueno, a quienes van a la visita, la cordillera, Caminos Siete Lagos y demás, un aire de los Andes es una buena alternativa, no solo porque es barata, mucho más barata que San Martín de los Andes, tenés oferta hotelera de diferente tipo. Nosotros vamos, siempre paramos al Hotel Ami, que es amigo Guille y su señora, que nos tratan excelentemente bien, todo ese espíritu motogero, pero también tenés otras alternativas. Y Guiliche, o Junín de los Andes, mejor dicho, su producción es agrícola, ganadera, ya hay muchas estancias, y también con el turismo, la pesca, bien, este es un sector privilegiado para la pesca con mosca, así que, y también la caza, una caza deportiva, sí, muy controlada, que bueno, tiene, creo que ya empieza esta época, y hay ciervos, jabalí y demás. Bueno, les quería mostrar un poquito lo que es, antes de salir a los Roa, sí, que vamos a hacer, camino al Volcán Lanín, vamos a ver hasta donde llegamos, si llegamos al pie del Volcán Lanín, y bueno, antes de eso, un buen desayuno, post factura, a seguir bien. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos en la parte de informes turísticos, de trome ya tenemos el volcán majestuoso de Llanín y vamos a preguntar qué onda qué podemos hacer por acá transitando la senda que va al majestuoso volcán Llanín, que no está allá a fondo no sé si ve bien y la intención era llegar al lago pero bueno no podemos porque se está cuidando el camino, porque llovió mucho nieve, entonces están tratando de que no se generen muchas huellas de los vehículos para que eso no afecte luego en la temporada noviembre, en el inicio de noviembre ya, que no quede marcado entonces no sea dificultoso transitando entonces vamos a ser respetuosos de la gente de Parques Nacionales que nos indicaron que no podíamos así que ahora vamos a pegar el regreso pero mientras tanto disfrutamos este maravilloso paisaje y ya el viento empezó a soplar un poquito más así que bueno vamos a Patagonia y vamos a seguir disfrutando de este hermoso lugar de la provincia de San Jengen en esta linda Argentina seguimos viajes con la leona de la provincia de San Jengen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!